A veces gano, a veces no, a veces duermo Angie González que continúa en la cabina principal de Radio Oxígeno Y toda la producción del sonido viral Toda la producción del sonido viral han volteado Los árbitros han volteado a su madre Sube el volumen A veces tengo y a veces no Soy sobre todo un soñador Empezamos el Traffic Show Estoy con la gran Nación Oxígeno Quiero lo bueno, no siempre he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser Nos quedamos con ustedes, Nación Oxígeno, hasta las 7 de la noche Tres horas, de 4 a 7, Full Traffic Show Un estilo de vida Hola Guaraz Con confianza Andahuayla, Zarequipa, Cajamarca, Cusco Puede ser Y Caguancayo Trujillo Chiclayo No, no se hunde el barco, en Piura, en Tacna Gracias Angie, que da el pase gol Hola Adolfito de Rojo, pasión estamos Gracias Angie Y nos preguntamos acá ¿Qué te puede quitar este calor, esta casi deshidratación que estamos sintiendo, al menos en la temperatura en Lima? ¿Qué cosas tenemos que tomar o comer para que nos quite esta sensación de ahogo, de desesperación ante el calor, parece que respiramos aire caliente Bochornos, bochornos Bochornos, nos morimos de sed Le pregunto a Yetro y me dice agua, nada más Agua helada, nada más Agua helada Doy la razón a Yetro Agua con hielo Hay gente que dice toma un cafecito caliente También Oye, es como tomar sopa Sí, pero no, ¿no? ¿Qué te quita a esta hora este calor? ¿Qué es lo que uno puede tomar o comer a ti que te funciona? Porque a no todos nos funciona lo mismo A ti que funciona Chino, ¿qué te funciona? A él no le funciona nada Menos el marciano, eso no le funciona Tu chupete Claro, ¿qué te funciona a ti para quitarte el calor? Cuando te estás, voy a usar la palabra, ya, muriendo De calor ¿Derritiendo? Muriendo Te derrites Pelándote ¿Qué te quita el calor? ¿Qué tomar o comer? ¿Agua? Algunos son extremistas como Yetro Café caliente, dice Porque dice que como en la temperatura de tu cuerpo se pone más caliente que en la temperatura Claro, empiezas a Te pones químico, te pones físico A sudar un poco Claro, y sudas y eso te refresca, pues ¿Un marciano? Puede ser un marciano ¿Qué te metes al cuerpo, Yetro, y te quita el calor? No, comer un marciano como la señora de acá en la cafetería He visto que lleva, transporta su carrito Oye, le compraron todos los marcianos, increíble El problema es que los lleva sin nada de lado y llega al segundo piso derretido Voy a traer unos chupetes de chupete ¿Qué te quita el calor? ¿Una raspadilla? ¿Una cremolada? Cremolada ¿Solo agua? ¿Una sopa caliente? Muchos dirán, no, pero hay gente que tiene sus principios con las cosas calientes en el calor extremo Quitarme la ropa ¿Pero por qué me miras así, Yetro? Acá no, por favor, acá no Chupete, ¿a ti qué te funciona para el calor? ¿Qué tomas? ¿Qué comes para que te vaya el calor? Buenas tardes, Nación Oxígeno Como dice el señor de talla pequeña Yetro Franco Tomar bebida, el agua, agua no masa, heladita que tenemos aquí en el surtidor Las cremoladas que me he vuelto y lo mencioné el otro día en el Traffic Show Viciosas las cremoladas Y estar mojándote como pato cada rato metido ahí en la ducha Y hay gente que prepara cocteles frescos, refrescantes Ahora he escuchado que está de moda el tinto de verano ¿Qué cosa es el tinto de verano? Bueno, es comprar un vino, agarrar un vino, el que tú quieras, el tuyo, el de tu predilección El que se te ajuste mejor al bolsillo, el que te gusta más Algunos creen que puede funcionar más con el borgoño, que es un vino más dulce, de uva borgoña Otros con el semiseco, pero agarran una jarra, cada uno tiene como su preparación Pero lo que yo hago para mi esposa es una jarra, una botella de vino semiseco Una agua gasificada de sabor a limón Le pongo rodajas de naranja Unos cuatro shots de pisco Y algo de hielo y a helar No mucho hielo porque prefiero poner el hielo en la copa ¿Y eso cuándo es? ¿Ah? ¿Lo quedas en tu casa? Ah, no, los fines de semana se los preparo yo Y sale algo muy refrescante ¿En la mañana? Oye, en los domingos Los sábados en la mañana 12 chelas Chelas, los domingos Un tinto de verano que se inventó Pero en tu casa toma, pero no cocina, no entiendo Hay que estar a pasar de buen humor Para olvidar la realidad La gente esa viernes dice, no se cocina Y sábado y domingo, tampoco Ojalá no te escuche mi esposa Después se molesta conmigo Le paso el 24 horas, no te preocupes Se molesta conmigo Bueno muchachos, nos vamos a canción Venimos contigo con tus audios Al 941-805-223 ¿Qué te quita este calor criminal? Sí, está muy fuerte Algunos optan, como digo, por alguna bebida refrescante Algunos por bebidas hidratantes Otros por... A mí me dijo que ahora venden sueros Sueros, este... Sí, 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 sí lo he visto Sueros, o sea, los venden en los grifos, ¿no? En los grifos Tómate este suero Y supuestamente te rehidrata Sí, sí ¿Qué te quita este calor para tomar o para comer? Yo opto por las cremoladas O por las raspadillas Soy más raspadilla Bueno, venimos con tus respuestas al... 941-805-223 ¿Quieres café y lleto en serio? ¿Caliente? Un cafecito ahorita El chino ha dicho que iba a venir trayendo camote arrebozado para el café Pero después me escribió y me dijo No, ya se acabó Ya se acabó todo ¿Por qué se atancó el chino? Tacaño Ya se acabó, dijo el chino No, ya no, ya se acabó Su esposa no ha dejado Su esposa no ha querido Ojalá el chino de verdad son las... No, está cerrando su local Ah, ya, ya Ya viene, ya viene Nos vamos a canción Chino y Adolfo en Traffic Shop Esto es el Traffic Show Te diste grinda y suena en el programa Respirando buena música En Arica, full sintonía de Radio Oxígeno en Playa Los Pulpos El silencio, señoritas Mi querido Adolfo Bolívar en Caballeros Escuchando el Traffic Show Al chato Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo En Asia Un solo parlante Una sola señal en las playas del sur de Lima Gracias por estar con Radio Oxígeno Gracias por estar con Traffic Show, señor Adolfo Bolívar Gracias Chupete Justo hemos pedido A pesar de que yo estoy afónico Este... Preguntarles cuando se están muriendo de calor Como ahora De sed Porque da sed todo el día Claro, la idea es no deshidratarse ¿Qué cosa les resulta más Para aplacar Para bajarle a la sed y al calor? Para que se te vaya el calor por un instante Aunque sea A ti Chupete Agua helada Solo agua helada Y cremolada Me estoy enfermo de la cremolada Ya vamos a traer el cremolado Pero tenemos muchos amigos Pero muy lejos Yo me voy por la raspadilla A muchos les resulta una limonada helada Muchos buscan, ojo, el emoliente El emoliente ¡Qué buenazo! Que se puede consumir O la cebada, como quieran llamarlo Que se puede consumir O muy caliente en el invierno Tu yantén O extremadamente helado Eso se toma mucho en el norte La cebada La cebada o el emoliente Súper helado Te refresca Sí Te refresca Entonces, no a todos Nos resulta exactamente lo mismo Y es bueno para el organismo también Muchos buscan Comer una gelatina Ojo La gelatina Colágeno Comer gelatina Como no es líquida Te queda un ratito en la boca Sientes que Te refresca un poco más Y te refresca el Estómago Y te llena, te llena Otros optan por el jugo de papaya O el jugo de papaya Bien helado Sientes que a la hora de tomar A diferencia del jugo de naranja Que también es refrescante Y se vende en las esquinas En las calles Todas las mañanas Ahí están las ceñitos Con su exprimidor ¿No? De naranja Recontra helado Pero muchos sienten Que la papaya Es más refrescante Y refresca el estómago A los niños le gusta la papaya A los niños La papaya 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 Esto es el Traffic Show Bueno vamos a escuchar los audio Los audio Whatsapp al 941-805-223 941-805-223 ¿Qué te resulta más para refrescarte? Para quitarte la sed Para quitarte el calor Oye Es verdad que Muchos dicen ¿Cómo vas a tomar café caliente Si estamos en verano? Recordemos que hay países Muy tropicales Tipo Cuba Sí Colombia O Venezuela mismo Que con un calor Sobre todo en Cuba Y en Colombia Más fuerte que acá Toman café caliente Siempre se toma café Toma su cafecito express Siempre, siempre Es la verdad Y en la playa Sí ¿Cómo te queda? En la playa Una locura Café caliente Pero bueno El café es rico En todos lados Lo único que no es rico En todos lados Es yetro Claro Audio Whatsapp 941-805-223 Chulz Queremos escuchar A la Nación Oxígeno Envíanos un audio Al 941-805-223 Y sé parte del programa Traffic Show Solo por Radio Oxígeno Hola chicos de Oxígeno Les habla Eddie Estela De Deschota Lo que me quita la sed Si estamos aquí Por Cajamarca Cajamarca Agüita caliente En exceso Y si estoy en el Amazonas Va grande Coco helado Agüita de coco helado Eso sí Traffic Show Hola Chindolfo Para calmar Para calmar el calor Yo me como un heladito De hielo Traffic Show Claro, hay de crema Y de hielo también Tiene razón Chicos, buenas tardes Para este calor Una limonada Heladita Pero sin dulce Es buenazo Cuídense Hola Chulz En mi caso es Agua con limón Bien Helena Como debe de ser Rico Saludos Sin azúcar Claro que sin azúcar Agüita de coco Estoy de sed Mentecata Vaya a tomar caldo De ingiria de Ah, qué chancho Es La Nación Oxíconos Sigue enviando Sus audios Al WhatsApp Por favor Adolfito Dicen Dicen el número Muy rápido Por favor Vamos a decirlo lento 941-805-223 941-805-223 Audio Whatsapp Hola muchachos Para este calor Dos cervezas Bien heladas Salieron los borrachos De la encuesta de ayer Ayer no habían borrachos Ahora salen los borrachos Ahora sí Sí Manden audio por favor No estén llamando al número Audio Whatsapp 941-805-223 Adolfo Capuchino 941-805-223 Cuando te mueres de calor Cuando sientes que no das más Que te estás derritiendo Que te quita la sed y el calor De tomar o comer Vamos a ver Que te funciona Adolfito Chupetito Para este calor Matalo Es una rica cremolada De tamarindo Con maracuyá Un fuerte abrazo De Trujillo Alfredito Gutiérrez Bien ácido Al mundo Fuerte abrazo muchachos Bendiciones Traffic show Buenas tardes chul Eso deben hablar Eso es Algo que me quita la sed a mi Es una botella de agua helada Y echármela en la cabeza Eso ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué malcriado es esto? Una botella de agua helada Está bien Ah, se está bañando Se está duchando Sí, se baña Café caliente Yo me quedo con el agua helada Con un emoliente bien helado Y un café caliente No han enviado audios Pero nuestra amiga Gladys Nos ha enviado un video Que ella congela la fruta Pedacitos de fruta Así como hay la fresa Una fruta muy chiquita Por acá la tengo Y la congela Y eso se lo come así Ya todo Fruta congelada Fruta congelada Así como las uvas Yo tengo esa costumbre también Las uvas bien lavadas Obvio Yo con la manzana Y la pongo en el freezer Y salen congeladas Pues no es que salga Full agua Oye, yo hacía lo mismo Con el mango O sea, mordí un mango Y lo ponía arriba En el freezer ¿Mordido? Sí Y me olvidaba Y después de tres días Dice Oye, deja un mango ¿No te ha pasado eso? Y ya estaba duro Morder Muérdeme Mordías el mango Y lo guardabas en el freezer Es que lo estaba comiendo Decían, no, esto es que Hay que helarlo bien Ya Y abría el freezer Y tiraba ahí el mango Y se te olvidaba Hace años cuando estaba chivolo Y pasaban tres, cuatro días Oye, me falta algo Que no he comido Ah, el mango Y abría el freezer Y el mango era una piedra No puedo creerlo Una piedra mordida Claro Una piedra mordida Un jugo de tamaño del polo Qué bestia Oye, qué loco Esa tradición Es una locura Pero bueno De congelar frutas así Es chévere congelarlas Para hacer jugos Cremoladas, jugos No, yo así metía manzanas A las manzanas También las congelaba Manzana congelada Hay una manzana Que le llaman manzana helada Claro, la manzana helada La verdad, claro ¿Qué manzana es esa? ¿Cuál es la manzana helada? Es decir, a ver Hay una manzana Que cuando ustedes la muerden O la parten Por dentro Es verde Pero Es como si fuera transparente Y le llaman Le llaman La manzana helada Compre su manzana helada Manzana helada Se le llama manzana helada Porque normalmente no es arenosa Claro Sino es transparente Es que tiene una particularidad Muy chévere Es transparente Y es jugosa La llamamos comúnmente Manzana helada Pero tiene un nombre No es manzana chilena La manzana chilena Es la que es bien roja Y arenosa ¿Cuál es la manzana helada? O sea, ¿cuál es su verdadero nombre? Manzana Hay un montón de manzanas Hay manzana chilena Manzana israel Manzana Para cuáquer Hay manzana para hacer desayuno Para mi lorito también Perdón, para el cuáquer Para mi loro Que está comiendo manzana ¿Cuál es esa manzana chiquita verde? Que es para hacer cuáquer No, no Manzana de agua Están mandando Manzana de caña Dice aquí ¿Cuál es la manzana helada? Delicia ¿La delicia? Bueno, lo vamos a canción Venimos con ese audio ¿Cuál es la que comúnmente Se le conoce en los mercados Como manzana helada? Es la que mordemos O cortamos Y es transparente Verde, transparente Por dentro A nuestros amigos y amigas Que nos escuchan Aquí en el mercado de Surquillo Que aquí en el mercado de Surquillo Nos escuchan Nos mandaban audios Si estás en Unicachi Estás en Santanita En el mercado Estás escuchando Traffic Show Estás escuchando Radio Oxígeno Magdalena, Pueblo Libre Y vende fruta justo Mira, en el mercado Bolívar El mercado de fruta Ah, no, ahí no hay que preguntar Hay que pedirle dueño Permiso al dueño Para hacer preguntas El mercado de fruta En La Victoria También En Caquetá Claro Claro, también Manda tu audio ¿Cómo se llama esa manzana Que le llamamos manzana helada? Ayúdanos ¿Cuál es el verdadero nombre? Nos vamos a Canción Y venimos con Chino de Olfen Traffic Show Traffic Show Por Radio Oxígeno Segunda hora de programa 4 y 59 Casi las 5 de la tarde Desde Lima, Perú Eduardo Lalo El chino Llevo camote Arrebozado A la cabina Toguchi Adolfo Bolívar Por acá En los controles El gran chupete Y el pequeño hombrecito Y otro franco También en la parte De la pro También acá con nosotros Bueno, hace un instante Les habíamos preguntado Una pregunta Bastante sencilla Bastante de mercado Bastante de casa Bastante del diario Bastante frutera Para las personas Que aman la fruta Y sobre todo Aman comer manzanas Las frutas tienen variantes Así como hay La ciruela Que todos conocemos Que tienen la comidita María Que es muy refrescante Para hacer dulce Para hacer chupetes Para hacer marcianos También para hacer jugo De ciruela O comértelas así Existe la ciruela chilena Que es más este Como color guinda Redonda Grande Carnosa Muy rica Se le llama ciruela chilena Así como existe El plátano de seda Hay plátano de la ira Plátano manzano Plátano pequeño Entonces hay diferentes Tipos de frutas En el mundo de las manzanas En el mundo de las maletas En el mundo de las manzanas Hay una manzana Que es aclamada Ovacionada Aplaudida Que está entre las favoritas De mucha gente Porque esté dentro De la refrigeradora O esté fuera De la refrigeradora Entiéndase Sin refrigerar Al morderla O al cortarla Ojo No es completamente roja No estoy seguro Si sea la chilena Porque la chilena Es muy roja Parece de plástico Es muy vistosa Pero al morderla La manzana chilena Es muy arenosa Pero esta manzana Que tú dices Parece cristalizada Yo no sé Pero chilena También hay verde No solo la roja También traen una verdecita ¿Ah sí? Pero tiene otro nombre Bueno Hay gente que ama La comida de la manzana Arenosa Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que no Yo soy del team No me gusta La manzana arenosa No, no La que es más crujiente Pues más Más durita Más durita Claro Hay una manzana Que a la hora Que ustedes la muerden O la cortan Con el cuchillo Acaba de decir Yetro La palabra perfecta ¿Cómo dijiste? Se ve como ¿Cómo? Como cristalizada O sea Parece que Parece que fuera Sí, así transparente Como de cristal Como de azúcar Parece de verdad Que fuera como de azúcar Un verde transparente Sí, como un caramelo Parece de caramelo A esa manzana Pequeño hombrecito Ajá Se le conoce comúnmente Como manzana helada En Cajamarca La llamamos Fuji O Fuji Gracias Nació Oxígeno En Cajamarca Ay, ay, ay Manzana Fuji 105.1 Manzana Fuji Sí pues Sí En el mercado Ahí está el letrero Y en los supermercados También entre las manzanas Hay unas que dicen Manzana Fuji O Fuji Nuestra amiga Gladys Que siempre hace la tarea Esta chica debería estar En la producción de RPP Perdóname Perdóname Gladys Aparte de ser Una extraordinaria amiga Quien yo quiero mucho Una gran colega Cuando trabajaba Allá dentro de la tina Ella es una Una capa En la producción Qué rapidísima Es que lo que pasa Es que su cerebro Es Piensa en producción Al mil por ciento Es una extraordinaria Profesional Gladys Te quiero mucho Eres aparte Una gran profesional Una gran amiga Manda tu currículo RPP Por favor Necesitamos así como tú Mil Gladys Bueno Con una Gladys nomás Con una Gladys nomás Con una Gladys Tú crees que se va a estar Riendo la radio Cada rato Se va del aire La radio de aquí De allá ¿Qué comenta Mi querido Chupetín? Que nos manda las fotos Y al detalle Toda la producción Pero manda audio Mi querida Gladys Manda audio Manda audio La denominada O conocida como Comunmente Como manzana helada ¿Cuál es su verdadero nombre? Porque le decimos Manzana helada Le decimos Manzana helada Hay una bronca Es delicia Otros dicen que no No es delicia Ay manzana delicia Puede veras No 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 digo que sea La manzana delicia Me refiero que Es como Es como la palta O como los mangos ¿No? Ahí No es que hay un solo tipo De mango Acá en el mercado No 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 Hay un huevo de mangos Sí Mango Edward Mango no sé qué vaina Mango Mango ciruelo No mango ciruelo El chino sabe bastante Sabía de eso Mango papaya Mango papaya Mango chulucanas Que es grandazo Este Mango leche había también Claro No ese es un futbolista Pero hay un mango Chiquititos dulces Chiquititos que son personales En retablo también Mi pata mango Un saludo Después hay unos mangos Grandazos Bueno bueno no pasemos a los mangos Primero quedémonos en la papaya En la papaya digo En la manzana Está pensando en la papaya Eso tienen que hablar Qué ordinaria Qué horrible No pues en la fruta Estamos hablando Hemos hablado de los plátanos Qué ordinario Qué ordinario Hemos hablado de los plátanos Qué ordinario Me da vergüenza De la papaya Estamos hablando de la manzana Yo también tengo una amiga Que tiene manzana También tiene mi amiga Hola qué tal Cómo estás Qué ordinario Vamos con los audios Whatsapp Dice que Nos comentan que Decimos muy rápido Pronunciamos muy rápido El número de Whatsapp Vamos a decirlo más lento Pequeño hombrecito por favor Dilo uno por uno 9 4 1 8 0 5 2 2 3 Whatsapp Oxígeno 9 4 1 80 5 2 2 3 Gracias ¿Cuál es el verdadero nombre Como se le conoce en los mercados A esta manzana denominada manzana helada? Qué rica que es, ¿no? La que es cristalizada Verde transparente No la he probado Y de paso De paso puedes decir también En esta encuesta manzanera Manzanística ¿De qué team eres? Porque esto es para debatirlo ¿Eres del team de las manzanas arenosas? Hay mucha gente que ama las manzanas arenosas ¿O eres del team de las manzanas crujientes? ¿No? Más duritas como esta helada Ya que la pongas a helar es otro tema La manzana helada Adentro de la refri Y heladita Es de otro calibre Claro ¿Eres del team de las manzanas arenosas? ¿O de las manzanas duritas? ¿De las manzanas crujientes? Manden audios Porque están escribiendo Hola chicos Hola Chusa Dolphito Yetro Chupete Esa manzana se le llama manzana de agua De color verde Y medio transparente Manzana de agua La manzana de agua ¿No es la que se usa para el cuáquer? Mayra Castro Para el cuáquer con manzana Esa es otra Que es bien ácida La manzana israel también La consumimos bastante Hay manzana israel Hay un montón de manzanas Ya me marearon Yo también me mareé 941-80523 Chicos, chicas De la Nación Oxígeno Manden audios por favor Como si se les estuvieran mandando A sus amigos Manden audios ¿Cuál es el nombre original Verdadero de la manzana Que le llamamos manzana helada La transparente? ¿Y de qué team o grupo son? ¿Del grupo de las manzanas? ¿Prefiere la manzana arenosa? ¿O la manzana crujiente? ¿No? Más durita ¿Nos vamos a audios O nos vamos a canciones Y venimos con audios? Vamos a audios rapidito Dale Chupete De ahí canciones Y venimos con audios Esa manzana que ustedes Es la manzana Delicia Y la manzana Santa Rosa La verde Esa viene Provinia de ¿De dónde viene? Del campo Del árbol Del valle de ¿De dónde? Valle Charón Aquí en Cañete Ay, no me olvido Pero por ahí Claro Trafic show En Radio Oxígeno Hola amigos Bueno, para quitarme Esta calor Estando en Cusco Yo prefiero una bebida helada Ya sea Una limonada Ya sea un refresco Una chicha O también Una cervecita Y en cuanto a la manzana helada Se llama la esperiega ¿Qué? Trafic show Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, 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 no Sin quitarle veracidad A la opinión de nuestro oyente Me van a perdonar En Cusco Yo recorro Al igual que ustedes Escucho mil mercados En todo Lima Jamás Ni en mercado Ni en supermercado He encontrado Un letrerito Sobre las manzanas Que diga Manzana esperiega Yo no recuerdo Primera vez en mi vida Que escucho ese nombre Manzana esperiega Yo también Pero no soy especialista En la materia Entonces no No sabría decirte Pero de verdad Que no Nunca he escuchado Lo de manzana esperiega Yo jamás Escucho manzana esperiega Cacera de mesa Nomás estamos Me da una manzana esperiega Esa bonita Esa bonita Me da una manzana No 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 sabía Hola chicos La salud es de Piura Hola Bueno para quitarme el calor A las 12 del día Que salgo a almorzar Me voy a mi casa A almorzar Y me baño Definitivamente Es lo único Que me quita ese calor Terrible Luego cuando regreso De nuevo Al horario de la tarde De nuevo da calor Es horrible Pero bueno Les mando saludos Desde aquí Desde el baño De las oficinas Hola chino y adolfo Muchos saludos Uy Esa manzana La conozco como la manzana Pachacamina Uy que rica Si Bueno Ahí los vemos Me voy a desbar de moh Oh no Y viene en marcha Uy Ouch Traffic show Para este calorcito Lo más delicioso Es una cremolada De guanábana Es deli 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 Oye Justo que estabas hablando De guanábana Y Y las manzanas Hay más audio Pero en el siguiente bloque Yo creo que nos vamos A canción Nos ordenamos Mi querido chupete Deja de pensar en mangos Y Ah también que rico los mangos Me encantan Deja de pensar en mangos Y venimos con solo audio de manzanas Queremos encontrar el audio Correcto Cuál es el verdadero nombre Que se le da en mercados y supermercados Ambos A la manzana que le llaman la manzana helada Esa que cuando la muerdes es verde transparente Luis me dice chupete Como cristalizada Adolfito yo tengo aquí la verdadera manzana A ver vamos a ver En el siguiente bloque nos ordenamos Como dice Adolfo Y vemos los audios de la gran nación Que ya está participando Y es un dilema Porque me escriben diferentes nombres Y la verdad ya me maría Pero vándanos audios 941-805-223 Y ahí también nos dicen ¿Tú qué prefieres? ¿Cuál es más rica para ti? ¿La manzana arenosa? ¿O la manzana crujiente? Yo soy del Cruziente Manzana crujiente Cruziente Manzana crujiente Cruziente Cruziente Mi vieja ama las manzanas arenosas Como la manzana chilena Hay gente que dice que llena más Esas manzanas ¿La crujiente? Sí, no La arenosa Como que llena más Es más compacto Pero se oxida más rápido La muerdes y ya está negra Sí, sí, sí Lo vamos a canción Venimos en Traffic Show Con Chino y Adolfo En Oxígeno Traffic Show Por Radio Oxígeno Atención Nación Oxígeno Sonríe Sonríe Carreamos Eso es Radio Oxígeno Eso es Radio Oxígeno Eso es Radio Oxígeno Eso es el Traffic Show Smile Nación Oxígeno Hoy es un buen día Para pedir una hamburguesa Sí Ya vienen a cabina Anímate a probar El sabor único De Black Burger Hamburguesas a la parrilla Acompañadas de pan negro Artesanal Aprovecha Y pide hoy tu burger Un buen hamburguesa favorita En el app Megabyte Food Y tendrás 50% de descuento Usando el cupón BLACK50 Pide ya mismo tu Black Burger Y compártela Con quien más quiera Smile De lunes a viernes 4 de la tarde A 7 de la noche Somos Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y la Gran Nación Oxígeno Esperando a mi chino Porque nos trae unas manzanas Heladas O camote a rebozado No chinito Todo bien Un abrazo mi hermano Con calma y tranquilidad A tus cosas Tranqui, tranqui Cuando tu Adolfito Bolívar Ha necesitado por algún problema Ahí estaba mi chino Para cubrirme Pero bueno Acá estamos Los Traffic Show Chupete en los controles El pequeño hombrecito Yetro en la producción Adolfo Bolívar por acá Y ya saben que hay un audio Un teléfono Un Whatsapp Para sus audios Que es el 941-805-223 A una pregunta Que es bien sencilla No tendría que ser nada complicada Habíamos hablado De que existe una manzana Que al morderla O al cortarla Se ve como verde Transparente Como cristalina Como si fuera de vidrio De plástico Por dentro Cristalizada Creo que es El término adecuado Cristalizada Popularmente Toda la vida La hemos llamado Como la manzana Helada Manzana helada Pero la manzana helada Tiene un nombre En los mercados Y supermercados Tiene un nombre Ahí hay una pizarrita Donde con tiza Le ponen el tipo De manzana ¿Cuál es la manzana helada? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál crees que es tú? ¿Tú cuál crees que es? La Golden La Golden Creo que es la Golden Mi querida Roselena La manzana helada ¿Cuál crees que es el nombre De la manzana helada? O sea Le decimos helada Pero ¿Cuál crees que manzana es la Golden? También creo que es la Golden La Golden Chúpete tú Yo le pido casera Dame la manzana verde Nada más esta La helada Sí Casera Tiene esa que La heladita Ah En el mercado no hablas con nombre científico Pues ahora se pone en la nación Por interno Estoy leyendo los mensajes La cristalización de las enzimas Y gracias por participar Gracias por participar Pero Cuando hay exceso Tú vas al mercado y no dice así Cuando hay exceso de nitrógeno Se produce ¿Qué? En la pulpa Una especie de cristalización ¿Cómo? Eso es debido al ingreso de oxígeno Vamos a ver la señora que vende nomás Pero eso no le vas a decir a la casera La casera dice Ya Joven Otro día Habla con otro No tengo tiempo joven Para su droga Deme esa Deme esa nomás Claro Ya sepa que lleva la manzana Esa que siempre le llevo La riquita que usted me recomienda Esa Deme siempre la casera Esa la casera La manzana helada Ay ay Pero ¿Cuál es la manzana helada? Pero hay que aprender Es bueno Es bueno aprender Siempre Audio Whatsapp Pequeño hombrecito Audio Whatsapp Audio Whatsapp Al 941-85223 Chino y Adolfo en Traffic Show Hola chicos ¿Qué tal? Miren la manzana así jugosa Aquella que puedes pelarle y mandarle en un tupper Sin que se oxide Sin que se ponga marrón Se llama manzana golden O también manzana santa rosa También alguno la conoce Es buenaza Y la hacen en el pueblo de Calango Al sur de Mala Saludos Mala Buenas tardes Chuls Y la helada Lo que pasa es que se confunden al decir manzana verde La manzana que menciona Adolfito Es la Granny Smith Es una manzana de color verde Crujiente Y jugosa pues A la que él le llama manzana helada La que es transparente Chul La que es transparente por dentro Grand Smith O como se llama Yo hablo la que por dentro es transparente Es una zapatía Verde Verde transparente por dentro La comida es verde La comida de la manzana que es bien roja 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 Que es arenosa La comida no es tan verde Es como color cremita Es como color cremita Color manzana Pero es arenosa Yo no he probado esa manzana Hola chicos Me la pierdo Yo creo que la manzana helada No es una No es un tipo de manzana en sí Sino es cualquier manzana Que por algún motivo Durante el proceso de maduración Adquiere ese aspecto Meo transparente La cristalización De su fruto Y Esa Esta característica En realidad la hace más rica Porque es una manzana más jugosa La hace espectacular Y si preguntan De qué tipo de manzana soy Soy del tipo de manzana Jugosa No arenosa No arenosa Primera llamada Que no es el tipo arenosa Bueno decirles que se llama Que acá estaba yo Pero en los días que hace calor Nada más rico Que comer De repente O comer un helado Un queso helado Que es muy delicioso La manzana Y sobre las manzanas No se si han escuchado De la Granny Smith Es una De las manzanas más conocidas Más que nada en el extranjero Porque lo utilizan En lo que son ensaladas Pastelería Y tartas de piscado Pero acá Acá en el mercado Un saludo Un beso chicos Traffic Show El mercado de fruta De la Victoria Hola Chucitos ¿Qué tal? La manzana helada Es la famosa Manzana Santa Rosa Producida en Cañete Y es la mejor Por fuera es verdecita Y por dentro Es este verde Media transparente Es bien jugosa Es bien rica Traffic Show Hola Yo siempre le he dicho Manzana helada Pero a raíz de la pregunta Que ustedes han hecho Me acabo de enterar Que se llama Manzana Esperiega Una experiencia No sé qué decir Oye la Granny Smith La 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 Esa es una camisa G&S G&S De los 80 Jamás Yo he ido al mercado Tierra Prometida Ahí en Santa Anita Pero estoy viendo la foto Yo nunca he visto En Monte Calvario Tampoco Ahí arriba La balanza Comas Y estoy viendo las fotos Y no tiene O sea es una manzanada verde Como muy corriente El mercado Miguel Grau Ahí en Independencia Tampoco Claro frente a Febacel Casi era Me da una Gordon Smith What the fuck No te va a decir la señora Granny Smith Grant Smith Grant Smith No pero ni en mi band He visto esa vaina Ah no ¿Dónde compra la gente Que escuche el programa? O la manzana verde Compra en Costco Creo en Nueva York De la abuela Smith No sé Es una manzana verde ¿Por qué no dicen nombres Que yo no? Pero manzana verde Pero es una manzana verde Muy corriente Sin ofender a los oyentes ¿Por qué no dicen nombres Que yo cuando voy al mercado Nunca encuentro? Grant Smith La manzana verde Doncella Ya me marearon Ya se pasaron Doncella Yo nunca he visto La manzana Grant Smith Ni la talasiega Pero la gente de la graya De la molina Que nos ayude Pues no sé Algo A ver vamos con Unos audios más De Chino de Wolf Traffic Show ¿Qué team eres? ¿Manzana arenosa O manzana crujiente? A ver aquí hay Tú Roselena ¿Manzana arenosa O manzana crujiente? ¿De qué team eres? La arenosa es esa roja Como la manzana chilena Que es bien arenosa Hola chicos Crocante De la manzana crocante No de la arenosa Tiene más juguito pues Pero la arenosa Nadie la compra entonces No, no tiene mucho jugo No, pero la venden Pero son bien pepas Son las rojitas Rojitas, rojitas Parece la manzana Que le dieron a cenicienta A la cenicienta A Blancanieve A Blancanieve Esa es la roja Que provoca Pero es arenosa Rica, rica Ah, la de Blancanieve Es que es manzanera Arenosa Era la roja Era la manzana chilena Hola chicos En realidad la manzana helada No es que venga de una variedad Bueno, eso es lo que yo sé Desde que, no sé Mi abuelita Mi mamá Todos La manzana helada Puede venir en la delicia Puede salir Del mismo árbol Salen tanto arenosa Como helada Después hay la Fuji La de Pachacamac O Pachacamilla Que me parece que le llaman Y la Golden Hay varias Y todas O sea, pueden salir O jugosa O helada O arenosa ¿Así? Y después hay la otra Que es la verde Que se usa para hacer los cuáquer Las mazamorras La chiquitita Que es la de árbol Que le dicen así De esos árboles De jardín así chiquitas No recuerdo muy bien Pero es la que no Pues anda para jugo Porque si no te cae mal Si es que no la cocinas Y de ahí hay la chilena La roja Y verde Verde Claro Que esas si vienen Bien brillante Simplemente no te vienen nunca Este, ni arenosa Ni helada ¿Qué? ¿Qué? Pero me fregó Ahora si me Yo también Desde el mismo árbol Sale o jugosa O sale arenosa Yo le creo a la gente Sale verde O sale roja Nosotros estamos sometiendo esto A votación popular Porque precisamente No dominamos el tema manzanístico No manzanero Pero este Como que nos están dando Ahí como un poco De cátedra ¿No? Acerca de las manzanas Yo pensé que La manzana Llamada Manzana helada Era un tipo de manzana Pero parece que no O sea que Cualquiera puede ser Arenosa O puede ser jugosa O puede ser transparente O helada Lo que uno aprende ¿Tú sabías eso? No sabía eso Pero bueno Me imagino que No sabes nada ¿Qué sabía yo? Por la parte de los jugos O no sé O el azúcar Yo creo que es por el azúcar Que toma esa forma de Así como que distalizada Como de caramelo Ahora eres ingeniero Adrílico Ahora todo sabe Pero eso tiene azúcar pues Anda dedíquete al labro No a la radio entonces Todo tiene azúcar pues Eso debe ser por el azúcar Cuando algo se cristaliza Pero azúcar natural pues Claro Vamos con los audios más Y nos vamos a canciones Ahí venimos con un debate Del pollo a la brasa Que está siendo Se ha creado como una especie De trifulca en redes sociales A través de los precios Del pollo a la brasa Sí Porque hay gente que Está piteando que Antes un pollo a la... Antes también Antes todo era más Más rato Hasta el pasaje ¿no? Claro 45, 44 soles O hasta 50 soles Podías comprar un pollo a la brasa En oferta Pollo a la brasa Con papa y ensalada Ahora eso es... No hay de 70 80 para arriba El olvido Ya no es así Y la gente Está piteando Porque ahora Un pollo a la brasa Con papas y ensalada Puede llegarte a costar 100 soles Es que hay pollo De kilo 300 Y pollo de kilo Perdón Dos 600 O sea Hay diferentes pollos Pero hay pollos y pollones Hay canarios Cuculís Y pollos Y pichones Para ti Que te gusta hablar de pollos Bueno regresamos con eso En Traffic Show Con Chino y Adolfo En Oxígeno Los mejores conciertos del mundo Son de Radio Oxígeno Si tu cuerpo Empieza A expresarse Con los movimientos Nación Oxígeno Deja que fluya Sácalo Déjate llevar mi amigo Coco Ese es el Traffic Show Última hora de programa 6 de la tarde En punto Martes 23 de enero 2024 Adolfo Bolívar Eduardo Eduardo Zunga Toguchi En la producción Umpa Oye yetro Angelo Martínez Martino De la Bella Italia Mi nombre es José Ángeles Con lo más importante Ustedes Nación Oxígeno Bienvenidas Bienvenidos a la última hora de programa Deja que fluya Deja que el ritmo tome posesión de tu cuerpo Deja que el ritmo se deslice sobre ti No te resistas Si estás manejando Si estás en un auto Sientes que no puedes más Por el ritmo Ya déjate Estás derritiéndote De calor De calor Deja que fluya La Perico se hace presente en el Traffic Show En el futuro En el futuro La Perico nos está llamando Nos está escribiendo desde el futuro Qué loco, ¿no? O sea Está en Japón Y en Japón Ya es miércoles Acá seguimos en Marte Entonces es Un poco Está adelantado un poco No sé cómo llamarlo No voy a usar la palabra bizarro Sino Surrealista Claro Que en un programa de radio Como este En Lima, Perú Hay alguien que te llame desde el futuro Que se comunique al pasado Eso solamente pasa acá ¿Por qué? Porque hay un oyente Y hay muchos oyentes Que están en Japón En Japón es el futuro Pero no solo por la tecnología Sino porque en Japón ya es miércoles Son las 8 de la mañana Y en Japón Siendo miércoles a las 8 de la mañana Escuchan Traffic Show Y se comunican con el pasado Y se comunican con el pasado O sea, con el ayer Claro Que es nuestro presente Ya no sigo hablando Porque no sé qué estoy diciendo No Mejor suele hay nadie gueto Y la gueto Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Rico Comonsky Toleo Ah, no sé Toleo ¿Cuánto crees que es Yetro? ¿Cuánto crees que es la supertaza? Piccolo bambino ¿Cuánto crees? Te doy tiempo para que pienses 6.75 3 a soles 6.75 Cambien 6.70 Y eso hacen bien 6.75 3 a soles No tiene monto mínimo de apertura El mantenimiento es cero Sin importar tu saldo Y más beneficios Para que tus ahorros crezcan Ábrela 100% digital En www.pichincha.pe Términos y condiciones En la web Gracias Banco Pichincha Solo tienen que escribir una mención Y ni eso hacen bien Y les pagan Chino y Adolfo El Traffic Show Habían cambiado y la volvieron Son las 6 de la tarde Parece mentira Pero ya estamos ya En la última hora del programa Yetro ha venido asustado Porque hoy día quiso comprar Un pollo a la brasa ¿Lo pediste en delivery? Sí ¿O fuiste a la pollería? No, por delivery Bien, Yetro Has dejado de lado Bueno, no te puedo decir que bien Porque creo que nunca las comí Eres uno de los pocos venezolanos Que conozco Que no eres consumidor de arepas De tequeños venezolanos Ni cachapas Ni papelón Poco, o sea Ni pabillón Para que veas que sé Para que veas que sé Claro Me obligan a comer No, no, sí O sea, pero Eres Te has vuelto un amante Un amante ¿De qué te has vuelto amante? ¿De quién, perdón? No, de quién ¿El pollo a la brasa? El pollo a la brasa El pollo a la brasa Pollo bróster y pollo a la brasa Brazo bróster Ah, bróster Bien, Yetro Bien, Yetro Hay días donde quieres bróster y días donde quieres bróster Hay días donde quieres bróster y quieres brasa Claro ¿Y hoy día qué quieres? Hoy fue brasa Hoy fue brasa Brasa Fuiste por tu pollo a la brasa Sí, sí, sí Y te llevaste una sorpresa, dice, ¿no? Sí, sí ¿Por qué? O sea ¿Cuánto tenías destinado a pagar por un pollo a la brasa, Yetro? 60 lucas Yo digo 60 soles Yo digo que 60 soles, está bien Yo creo que Está bien pagado Es razonable, bien pagado Pero un pollo, solo pollo o pollo con papa y ensalada No, con su papita y su ensalada Sin la gaseosa Bueno, la gente se está quejando en redes sociales Porque hablan de pollerías Y acá no vamos a cuestionar a la pollería, es un motivo, ¿entendrá? No, claro No sé si es ingrediente, es más fino, más grande el pollo Las papas son diferentes, las cremas son diferentes Hay calidades y calidades Hay pollos y pollos Hay niveles ¿De qué? ¿De pollos? Claro Hay pollos de 2 kilos 300 2 kilos, 2 kilos 300, 2 600 Hay pollerías que te dan pollo más chiquito Soy pollo Es más, hay pollerías que te dan que si un pollo y un cuarto Y así, pues te dan un poco más Claro Bueno Si se compromociona Hay pollo Bueno, ¿qué pasó en redes sociales? En redes sociales Hay pollos que vienen con 3 piernas No, pero cuando te siguen Es que viene esa oferta, pues Con un cuartito más Con un cuarto, pues, claro Ahora Hay gente que se está picando porque Han pedido, están pidiendo pollos a la brasa en delivery Aunque en el verano la gente come más ceviche que pollo a la brasa Y dicen que están 89, 90, 95 soles un pollo a la brasa Oye, a mí me parece una locura 90 Eso no es mucho 90 soles por un pollo a la brasa me parece algo demencial ¿Cuánto te parece bien pagar por un pollo a la brasa con papas y ensaladas? Porque es lo típico oferta, ¿no? Sí, 60 Pollo, papas, ensalada, algunos chicha y gaseosa Otro, pollo, papas, ensalada Vamos a dejarlo con pollo, papas y ensalada Claro, clásico Con sus cremas contadas Sin la gaseosa Sin la gaseosa Sin la gaseosa ¿Cuánto te parece que está bien pagado, Yetro? 60 lucas, está bien 60 está bien Hay gente que nos está mandando ofertas Dice 40 soles un pollo a la brasa con papas y ensalada Pero ¿dónde? Eso es un canario Sí, 45 soles Un pajarito Un pollo a la brasa Dicen que en chorrillo ¿45 soles, no? 45 soles Pero no O sea, no digo que me sobre la plata y quiera pagar más Pero es que ya no encuentras pollos a la brasa en oferta Con papas y ensalada 45 soles, ya no hay Eso era hace 4 años, creo, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Ya no Es bien difícil ¿Cómo que yo? Mi querido Chupete Poreteado el pollo ¿Cuánto has pagado la última vez por un pollo a la brasa con papas y ensalada? Justo 60 soles Porque el domingo estaba con Nicoleta y Macarena, mis hijitas Y salimos a comer pollo Y medio pollo fue 30 soles ¿Te diste medio pollo? Medio pollo, claro, somos 3 Ya, quiere decir que... Pero con oferta, o sea, con papas y ensalada Bueno, es lo normal, ¿no? Claro, claro ¿Nunca te traen el pollo solo? Claro O sea, te traen la porción de papotas Ajá Y la ensalada que nadie le da bola, ¿no? Yo me comí la ensalada y mis hijas Nadie para la ensalada Y mis hijas el pollo y la papa O sea, el pollo estaba 60 soles En comas, ¿ah? Estamos hablando de comas Ahí está Porque dicen, no, que es de barrio Y es de barrio, ¿ah? Y es de barrio, o sea Sí, claro, no, comas Ya no hay pollo barato allá No Ya no hay Yo pago 60 Y la gente se está quejando Porque hay una chica que dice Es que pedí pollo y está 89 soles 89 es una locura Y la que la gente le responde Usted sabe que en redes sociales es debate, ¿no? Cámbiate de pollería No date otra pollería Este, probablemente, ¿no? Pero alguien le mandó ahí un pantallazo Que sea pollería en chorríos 45 soles Un pollo con papas y ensalada Ah, pero irme de mi casa hasta chorrío Ya, no seas malo No, pero lo dudo ¿Eso no es montaje? No, dice Esa es inteligencia artificial El negocio y todo En 2 de octubre con Wandoi También hay así precios baratos Porque hay varias chiquititas seguiditas De pollerías Yo acabo de decir Hay pollos y pollos, pues Claro Hay pollos pequeños, pollos chiquititos Pollos que pesan no sé cuánto Y hay pollos gigantes Imagino que el precio ahí es un poco más caro Bueno, la pregunta es bien sencilla Para irnos a canciones Pollos con tatuajes, sin tatuajes Porque tienen... Pollos pintados, soplados, inflados ¿Cuánto pagarías por un po... ¿Cuánto te parece justo, bien pagado Pero rico, grande, bien Un pollo a la brasa con papas y ensalada? Claro Precio 2024 No estamos hablando precio 2016 Es verdad Precio 2024 ¿Cuánto te parece bien a ti? ¿Cuánto pagas por un buen pollo a la brasa Con papas y ensalada? ¿Cuánto te parece lo justo? Yo digo 60 Justo y correcto Lo Houston Y correcto 60 soles 60 soles Yetro, no es precio 2016 No, no, 60 soles Pero tú tienes una pollería Que siempre pides ¿Cuánto está el pollo a la brasa? Y eso es lo que... 60 soles 60 soles 60 soles Chupete Lo acabo de decir Nación Oxígeno Ustedes que recién se enganchan Al Traffic Show De Radio Oxígeno A 6 de la tarde Con 10 minutos Universitaria Con Belaunde Como yendo a Cedapala Hizo una nueva pollería Universitaria Con Lamar Que es nueva 60 lucas ahí el pollo Está muy rico Harta papas también Y las papas que nos gustan No es harina La harina frita Es la papa papa La papa papa Sí, pues no 60 Con su ensalada Su papas Todo 70 es caro ya, ¿no? Ya Ahí me parece que... Para un pollo a la brasa Son 4 personas 70 Sí Buena la observación De nuestro amigo Giller Que está aquí Que es el Traffic Show El quinto Traffic Show Así como los Beatles Había uno nomás, ¿no? Entonces, verdad Yo sé de papas, dice Entonces Es el pollo La ensalada Pero Buena observación Con las papas Blancas fritas normales Pero también Sube el precio Cuando es con papa nativa Sí O la papa amarilla La papa amarilla Ahí es más caro Muy bien, muy bien Sí, acá ya las papas Ya se pone más Eso sí Pregúntenme a mí Esa, esa, esa Nos vamos a canción Venimos con tus audios 941-805-223 ¿Qué pasó, Yetro? ¿Qué pasó, Yetro? Se hace justo y correcto Pagar por un pollo a la brasa Con papas y ensalada Chino y Adolfo en Traffic Show Queremos escuchar a la Nación Oxígeno Envíanos un audio Al 941-805-223 Y sé parte del programa Traffic Show Solo por Radio Oxígeno La gran Nación Oxígeno Del Perú Del mundo mundial Y el espacio Se dará al porestar De lunes a viernes 4 de la tarde A 7 de la noche Todas, todos somos Traffic Show Un estilo de vida Eduardo Toguchi Adolfo Bolívar Y la gran Nación Oxígeno De todo el Callao De todo Lima Tacna, Piura, Chiclayo Trujillo, Huancayo, Ica Cusco, Cajamarca Arequipa, Andabuelas, Huaraz Pero nos escuchan también Ayacucho Porque descargan Gratis Audio Player Y también por Direct TV Canal 986 Muchas ciudades Hermosas Lindas Con esa gente Espectacular Gracias por estar Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Todas, todos somos Traffic Show Gracias por la preferencia 2023 Y este 2024 Tenemos para ofrecer Mucho más No solo Buenos programas Sino también Los mejores conciertos Del mundo Son de Radio Oxígeno Ojo que viene Mi querido Chupete Están en Traffic Show Con Chino y Golfo Viene Men at War Al Perú Es una bandota Bueno Es una banda Banda emblema De los 80's Cuando uno escucha Una canción Donde Men at War Viajas automáticamente Es meterte un viaje Inmediato Cerrar los ojos Y viajar a la década 80's La vez pasada Había una discusión Una discusión Muy fuerte En TikTok ¿Usted sabe que Redes sociales Todo es discusión? Sí Bueno Para eso son las redes sociales Para que la gente Exponga Defienda No está mal Lo que está mal Es la ofensa Un foro abierto Al debate Claro Y decía ¿Qué década fue mejor Musicalmente? ¿Los 80 o los 90? Hay gente que decía No, los 80 es Todo Cada época tiene lo suyo Y alguien dijo No, los 90 Absorbió Chupó Lo mejor De los 50 60 70 80 Lo mezcló en un vaso Los amaqueó Hizo el shake Lo echó en una jarra Y ahí están los 90 Una mezcla de todo Y bueno No sé Pero bueno Cuando uno escucha A Men at War Se va de frente A los 80 Y esta banda australiana Como dice Yetro Nos va a visitar El 25 de febrero En el multiespacio Costa 21 Un concierto Con todos sus éxitos El legado a Men at War Una experiencia única Para los amantes Del rock 80 Del buen rock Adquiere tus entradas En la web de Teleticket ¿Qué tal canción? Produce Bizarro Gracias a Radio Oxígeno Me quedo con esa Yetro Buena canción La voz de Colin Hay Desde Australia Creo que es el único Que queda como De la banda original Creo que es él Hay algo que a mí Me llamó la atención Y espero que no tome Mi comentario Como machista Porque no lo soy Este Pero me llamó Mucho la atención Que bueno Por la banda Que bien Pero me llamó La atención Eso no quiere Que no me llame La atención Ver dos integrantes Mujeres La banda es Hombres trabajando Men at War Es como que La chica super poderosa Si hayan tres hombres En la banda Claro Pero bueno La voz Y el integrante Principal El cantante El gran Colin Hay Está en Men at War Y nos va a visitar Cántame la buena La canción del Tucán empinao Tucán empinao No meñañito Esa canción Ponme el tucán empinao No puedo creer Del pecho a su atrás Oye pon El tucán empinao Del agua a su duro Ya vuelta Le petí Le petí Ya vuelta No te dejo Dale su besito Dale su besito A la peli Dale su besito Vamos pa' dichar Vamos al monte Tucán empinao Tucán empinao Escucha Esa pon La Paquito Oye Bien pa' La atención Oye ¿Eso era Paquito? La Paquito Loco Puta Loco Paquito Te la pongo Loco Una Pajita Pulenta No te angles En el pasado No te angles En el pasado Por eso es que Vamos postrofa La canción Pero por eso es que está Mofostra Pity Mitri Puta la Pity Mitri La canción Por eso es que está en oxígeno Puta Mofostra Alucina Loco Bajar a la decisión Claro Oye el pollo Jetro Tu pollo La abrazan Has pedido Para la cabina Mínimo Mínimo Para las chicas de producción De digital Pidieron postres Por eso está Daphne Acá Daphne Daphne Selena Pidieron postres Si no Estuviese en cabina Extraordinario video Ah que había que doblarle el audio Con inteligencia artificial Pero El video Claro Salió rico Salió rico el pollo El pollo Digo el video Buen video Daphne Si se escuchaba Hubiera sido mejor Daphne Este Que dijo Cuanto te parece a ti Bien pagado Osea Un buen precio Por un pollo a la brasa Con papas y ensalada Cuanto pagas tu Te parece un precio Tu barrington Y cuando vienes por aquí Por la radio Tu eres de mi barrington Somos de mi barrington Surquillo Surquillo Ya Pucha Pero que Cuarto pollo No Pollo entero Para la familia Con papas y ensalada 50 soles Ala va bajando Va bajando Surquillo Yo de coma 60 para arriba Ya no se consigue un pollo así Ya no hay ¿Qué pollería compras? Por Santa Rosa Es que yo soy de comer Más un cuarto Pues yo no tengo que comprar Un pollo entero Eso es Un cuarto Un cuarto Vamos al cuarto De pollo De pollo Vamos al cuarto De pollo De pollo De pollo Pin 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 A ver ¿Cuánto es lo normal? Dejo la ensalada De frente Ya no es normal Lo que pasa es que antes Un pollo hace 4 5 años ¿Cuánto? 45 soles 45 dicen por ahí El pollo Claro la oferta Con papas y ensalada Pero eso ya fue Ya en el pasado ¿Tú has conseguido De 40? Por nuestro barrio 45 soles No, no, no Por nuestro barrio no Por nuestro barrio Sí está carito ¿Ah? ¿Sí? Pero te vas por Dante Santa Rosa Sube El centro médico Centro médico ¿Cuánto ha pagado? Tarope va subiendo ¿Cuánto ha pagado? El centro médico Por un pollo La brasa Por un cuarto No, no Por un entero Yo no compro un pollo ¿No compras un pollo entero? No, pues estás loco ¿Qué más? Pescado la brasa Pero yo, o sea Yo vivo sola Ah, ya Con tu rumi Claro Yo tengo rumi Vivo sola O sea, yo me compro Máximo puede ser un medio pollo ¿Entiendes? Claro, las dos Entonces es como que Tan pollo Ala, ¿no? Comer todos los días pollo también No, no, no todos los días Pero pensé que comprabas un pollo entero Con papas y ensalada ¿Y el cuarto cuánto te sale? Por ahí sacamos el promedio Del pollo entero 25, 25 Un cuarto vale 25 Ya, 50 lucas el pollo Dependiendo a dónde lo pidas No está tan caro Pero no vale Pero, bueno, claro Si el cuarto vale 25 Y el pollo completo como 60, 50 Yo creo que sí Sale mejor a cuenta Vietro sí Más paga como 80 lucas por su pollo No, no No, no, no Sino que yo Por brócer Es canje, es canje Yo pago Es canje Yo pago 60 soles por el pollo La brasa y creo que ahí está Con papas y ensalada Con papas y ensalada Quería Petit Petit sabe mucho de comida La Petit tiene muy buen gusto Alimenticio Un buen palabra Un pollo Me trajo un queso delicioso Por sin pan Se come un pollo entero Ella se come un pollo entero Sobrado Se lo revió Sobrado, sí, claro Está chiquitita Chiquitita y flaque Pero dónde se va todo lo que como Hace ejercicio, pues Nada Hace ejercicio Hola, Chuls ¿Cómo están? Hola, Petit Petit, ¿dónde compras tu pollo? No, o sea, por aplicativo Por aplicativo No es que voy a una tienda A recógenos De la religión de mi esposa De la religión de mi esposa La misma religión Sí, escuchaba por ahí La misma iglesia La misma iglesia Y claro, en provincia Uno llega a encontrar un pollito Hasta 60 soles Bueno, 60 soles Ya no hay mucha diferencia Pero aquí Pero aquí Pero aquí Cuando tú vas a provincia Obviamente todo está mucho más barato Pero parece que ya no, ¿ah? ¿Tú crees? Ni tanto Porque antes era más barato Antes estaba entre 40 y 50 soles Un pollo Sus papas Sus cremitas Y de ensalada como tal Pero ahora son 60, 70 ¿A qué misma cuánto pagas por un pollo? Claro Sí, hasta 80 he llegado a pagar por un pollo Claro, cuando ha venido pues visita a la familia y todo lo demás No, pero ahora claro Coincido mucho con Dafne Porque cuando vive sola Lo que hace normalmente es pedir pues un cuarto de pollo Máximo medio No pide su pollo entero Pero hay muchas Hay pollos que yo concedí 120 soles, ¿ah? Pero también es el pollo Más un cuarto Claro, más un cuarto Más más grande Más chaufita Uf ¿A qué? 120 lucas Qué rico Demasiado Pagado No, demasiado Pagado Pero, pero Magdalena Y en Magdalena O sea, no te estoy hablando de San Isidro Si usted tiene la referencia Claro Miraflores Miraflores La Molina ¿Pero qué venía? ¿Un pollo grande? Es un pollo súper grande Es muy grande Ese pollo está macerado Ya Ya de Muchas horas En su tratamiento rico Sí Las papas abundantes Y riquísimas Las papas que nos gustan mucho Ya ¿Qué más viene? La ensalada Ya Y de ahí su jarra de chichón De chicha De chicha Pero hay Lo que pasa que decía ayer Creo que hay unos pollos Que cuestan así Porque viene el pollo entero Más un cuarto Más arrocha Y es el pollo más grande Más chaufa Pero es demasiado Ya meterle chaufa Uno No, ese se vino con chaufa Ese era el pollo O sea, el pollo normal Mocrito Literal, estás haciendo Un mostrito Un mostrito El pollo normal Con un cuarto más Las papas La ensalada Y la jarra de chicha 120 soles No, arroz no 120 soles Eso es Eso era Hace cinco años ¿Para cuantos? ¿Para cuantos? ¿Para cuantos? Es que obviamente familia Pues Tres Éramos cinco Dos adultos Y tres niños Los niños a octavo ¿No? Yo creo que ahí ya nos quedó Claro los precios ¿No? Desde 50 dice Dafne 70 dice La Petit Yetro paga 60 Yo he llegado a pagar Casi casi 80 lucas Por un pollo de la brasa En mi barrio 60 Pero me doy un antojito Me voy a A otro lado Y cuesta más Claro Chupete 120 lucas Ha pagado por un pollo Como que calidad premium Sí Calidad premium Y es rico Tú ya sabes de quién Sí, yo sé A todos los sigo esperando Nos vamos con audio Whatsapp 941-805-223 ¿Cuánto te parece Lo justo Bien pagado O cuánto pagas Por un pollo entero Con papas y ensalada Vamos a dejarlo en papas y ensalada Claro ¿Qué digamos la oferta? El clásico El normal El de todo Toda la vida Claro La más clásica Pollo, papas y ensalada Entero Qué rico Ya estoy salivando Sí, ya quiero No habla de comida ¿Tú quieres? ¿Qué quieres Dietro? Yo te puedo dar El tocado Dietro Ah ya, pollo 941-805-223 Traffic Show Hola Chuls Pollo sale de todos los precios Además depende Si es con El combo, ¿no? Con papas, ensaladas Con pluma Con pluma O solo Pollo con papas Yo ahora por el verano Recomiendo que pidan Sin ensalada Solo por el verano Porque se corre Un riesgo por ahí Mira, hay de todo precio ¿No? O sea Ya que he pedido algunas De más de 100 soles Creo Pero El estándar Creo que para todos los barrios El estándar Es el precio de Rockies Y Norquies ¿Qué es? Hay más caras Como les mencionaba También hay baratas Poyerías chiquitas Pero creo que el estándar De Lima Metropolitana Es el ejemplo Es el ejemplo Es el Rockies Y Norquies Y está por los 60 soles 65, ¿no? Chao Muy buen punto Chicos, chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Les saluda a Martín De acá de la ciudad de Trujillo A ver Les hago un resumen Básicamente Bueno, aquí El pollo en algunos lugares El pollo a la brasa ¿No? Hablamos En algunos lugares Varía el precio Por ejemplo En lugares No sé Como Si fueran conos Allá en Lima Estábamos hablando Que cuesta 50 soles El pollo De ahí Ya a un nivel Promedio ¿No? Normal Está a 60 soles Y a algo Mucho más top Digámoslo así ¿No? No sé si en lugares Más fichos Estamos hablando De 70 75 soles El pollo La brasa Que viene obviamente Todos igual Viene su papa frita Su ensalada Sus cremas Un hombre local Algunos vienen ya Bueno, algunos no La mayoría está viniendo Con promoción de gaseosa Es el plus que le ponen Pero de ahí Esa es la variación Que hay ¿No? De acuerdo a las A las zonas Saludos chicos Un abrazo Hola a todos Hola a todos Aquí con mi esposa Nosotros pagamos Un buen pollo Entre 70 75 soles Viene acompañado Con sus papas En el corralito Pollito bien dorado Bien aderezado Bien crocante El pellejito Su limonada Frozen Y si quieres Con chafa Ya te sale Como 90 lucas Gracias Y ahí haces tu mostrito Con todas tus cremas Y un buen ají Para mostrito Ese es otro precio Pollo, papi, ensalada Hola chul Hola chul Hola chino Hola adolfo Hola yetro chiquete Hola chino Chino trae camote Yo trabajo por dueñas Y me como en la Perú Un rico cuarto de pollo Por 10 soles Con sus papas Y ensalada ¿Qué tal chul? 40 lucas el pollo Entonces Bienvenido Vamos a poner una pausa Claro Él habla de que Él va solo Solo Y compra un cuarto de pollo Claro porque está solo Pero cuando hablamos De cuánto pagarías Hablamos de las veces Que tú pides para tu familia O compras para tu familia Un pollo entero Hablamos como dice chupete La oferta más típica y clásica Que es pollo, papa y ensalada Sí Entonces cuánto es para ti Bien pagado Cuánto pagas Cuánto está Porque ahora hay una queja De que nunca antes en la vida El pollo había bordeado Había besado Los 90 o 95 soles La oferta La caja de chelata Está más de 70 soles Creo 80 soles Igualito Ni no te quejas Sigue comprando Audio WhatsApp ¿Qué hay chicos? Sebastián de Comas Sí Yo corté Yo Igual que Que 60 soles 50 Entre 50 y 60 Bien pagado Un pollito bien grandecito Sus papitas Harta crema Su buena ensalada Que por cierto Yo sí la como ¿No? Y listo Pero Pero sí Sí Me parece Me parece mal La peoridad Que está cerca De mi casa Acá yo lo compro Cerca de 40 45 soles ¿Qué? Buen pollo Grande No es chiquito Saludos Yo no encuentro Hola chicos de Traffic Show Acá es de Arequipa Desde Pau Carpata Después de que el cielo Se nos cayera encima Nada más que decir Es que un buen pollo Acá todavía Encuentras a 53 soles Te vienen con su buena porción De papa Y la ensalada De cortesía Y todas sus salsas Se vienen En gran cantidad Nada Saludos A todos Y buen día chicos Gente del Traffic Show Acá en San Miguel La cuadra 17 Avenida Libertad La pollería La misilera 40 soles De ese pollo a la brasa Con sus papas fritas Como el de Como el de La avenida Perú Es un promenio Mira Todavía se encuentra Ahora Como dijo Chupete Me quedo con lo que dice Chupete Hay pollos y pollos Hay tamaños de pollos Hay pollos Que pueden ser deliciosos De 2 kilos Riquísimo 2 kilos 300 2 600 Pero es un pajarito Un pequeño gorrión Un colibrí Y no A la brasa Y hay otros Que son tamaño Casi pavo Un pollo más grande Va a tener otro precio Y también varía Por el tipo de papas ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿De dónde? ¿De qué lugares? Como los de supermercado Lo siento La aclaración No te pases Eso no es pollo La verdad Es pollo Al horno Es cualquier cosa Electrocutado Un canario electrocutado Oye Pero no Es que te hace mal La última vez que comí Algo así Me cayó demasiado mal Pero lo que pasa es que No se puede decir brasa Porque necesitas brasas O sea Carbón Para ser llamado brasa Claro Lo que te venden Los supermercados Que puede ser rico Te puede gustar o no Son pollos rostizados Son pollos al horno Horno eléctrico Ni las papas Se ve como un pollo a la brasa Sí Pero no es a la brasa Te la venden bien Pero Pero no dicen ya pollo a la brasa Dicen pollo No, no, sí Ya han cambiado Solo dicen pollo Sí, sí, sí Claro Pollo Bueno, nos vamos a la canción Venimos con más audios Al 941-805-223 Me provocó pollera Nación Oxígeno Pollera Manda tu audio Al siguiente número Whatsapp Oxígeno 941-805-223 Ciudades con futuro Responsables con el espacio Donde vivimos Amigos de la Nación Oxígeno Sobre todo del Traffic Show Una ciudad con futuro Es una ciudad que respira El Perú Nuestro país Es el país con el aire De peor calidad En Sudamérica ¿Quieres revertir Esta estadística? Aquí te dejo Algunas ideas Atención Para moverte Por la ciudad Camina Usa bicicleta O transporte público Otra acción Que puedes realizar Es reducir el consumo De energía eléctrica Y atención Evitar quemar basura Tenemos el peor Aire Que fea calidad Y lo podemos mejorar Ya saben Nación Oxígeno Esto es el Traffic Show Ciudades con futuro Es organizado por ERPP Con el compromiso de ENEL Energía para un país Más sostenible Tenemos audios Mi querido Adolfito Mi querida Cerrando el programa Cerrando el programa Mi querido Chupete Llegue a las 7 de la noche A ver Vamos a ver Cuanto pagan ustedes Cuanto les parece justo Correcto Un pollo a la brasa Con papas y ensalada Cuanto debería costar Vamos con audio Whatsapp 941805223 Chino y Adolfo En Traffic Show Papus ¿Cómo vamos? Desde Cusquito Desde la ciudad imperial Bueno No se donde encuentra La gente hoy en día Pollo de 40 lucas O de 50 lucas Yo la última vez Que me compré un pollo Para todas las amistades Termine pagando 85 A ver si mandan pollito De donde están comprando Traffic Show Hola chicos ¿Qué tal? Efectivamente Por la zona de los conos Es más barato En San Juan de Miraflores Por ejemplo Un pollo a la brasa Con papas y ensaladas Yo soy de Comasa 50 soles Y buenazo Y nada que envidiar A las pollerías Top, top Ajá Que he ido Y he pagado ¿Qué? 90 soles No Nada que envidiar Prefiero la de por mi casa Que es más crocantito Y el pellejito Bien doradito Son opiniones Saludos chubis Yo creo que son opiniones Y percepciones Porque tanto Vi El Salvador Vi a María del Triunfo Comas Los Olivos A Martín de Porres Hay pollerías De todo tipo Y de todos precios Eso que en Miraflores En San Isidro No En Comas No, 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 no Chupete me acabas de contar Tú has pagado en Comas Por un pollo a la brasa 60 soles El domingo Y ahí de mayor precio Tengo que decir Para que se entienda Rocky, Norky Todo eso Y tengo ahí Tengo el Paredes Tengo el Caporal Que también Tiene 70 y pico lucas Entonces tengo El Arenas Ya creo que ya No se puede decir No, no Todas las de San Martín de Porres Todas las de Comas Cuesta menos En Caraballo En Puente Piedra No, no, no Y El Salvador He ido también Por el fútbol Y pago capricho En todo distrito Ya hay precios y precios En Ayacucho Tú vas Y también tu pollito No es porque Y si quieren hablar De Miraflores Ya en Miraflores Hay pollerías caras Y hay pollerías Que están cerca Al Parque Kenny Hay una Una por Mendiburo Por ahí Que te preparan Una chiquitita No, no La contra como Igual es en todos los distritos Audio WhatsApp 941-805-223 Chul, ¿qué dico? Yo estoy en Canadá Chul Como extraño El pollito de Perú Acá, mira El pollo Está algo de 55 dólares Canadienses Que equivale Algo de 50 dólares americanos Y ahí hagan El tipo de cambio Más o menos Y es igual No es igual Como el de Perú Pero Se asemeja a algo ¿Qué dico? ¿Qué dico? ¿Qué dico? Traffic Show Hola chicos Buenas tardes Aquí en Villa Tenemos la pollería Cocoroco Que lo vende El cuarto a 10 soles Y para la familia A 40 soles Un pollito entero Y muy rico Tiene su Tiene su jala Esta pollería Chau, chau Saludos Traffic Show ¿Qué tal señores? En San Martín de Porres Avenida Lima Cuadra 36 O sea un poquito antes De la avenida Perú 40 soles el pollito 40 Completo Con papas Ensalada Todas sus cremas El fin de semana Comía ahí Y acá Acá estoy Estoy vivo Con registro sanitario Bueno muchachos Un pollo a la brasa Acá En Estados Unidos Manchester Conérico Un promedio de 50 55 dólares Incluidos los taxes Pero es el combo Con arroz Chaufa Y que Enchapola Bien Elena Saludos muchachos Cinco anérico Con arroz Chaufa Qué loco Buenas tardes Nación Oxígeno El pollo Debe ser 70 soles Como máximo Pero Don Tito El día domingo Me cobró 80 soles Más delivery 85 soles Creo que si hay que regular No pero eso es otra cosa Ese es el ¿Cómo se llama? El servicio de envío Exacto Y tampoco no te van a Camina pues No estoy diciendo Del aire Que tenemos En peor calidad Camina Nos vamos hasta mañana A las 4 de la tarde Chino y Adolfo Traffic Show Gracias Chupete En los controles Yedro Un beso Petit Muchas gracias Si ya no puedes Tiene corazón Tiene corazón Petit Y si no puedes más Porque te antojaste Al escuchar de hablar De tanto Pollo a la Brasa Fácil Busca en tu distrito Busca en el lugar más cercano A la vuelta de tu jato A mí me encantan Las pollerías de barrio Es rica Porque las pollerías Del corazón De los distritos De los de barrio Más allá de las grandes Franquicias Les encuentro Un sabor especial Así que me voy Que conserva su esencia Me voy a Suyorki Por Angamos Creo voy a buscar Una pollería Y a comer Pollo a la Brasa Y era más rico Cuando de cortesía Mientras esperabas El pollo a la Brasa De cortesía Te servían Tu aguadito Pero te estoy hablando Es lo que somos Promoción setenteros Ochenteros Hasta mañana chulo Esto fue Traffic Show En Radio Oxígeno Gracias Le Petit ¿Qué? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué? Tus redes sociales Que la Nación Oxígeno Está escribiendo ¿Quién es esa chica De la linda voz? Ay chicos Muchas gracias Por el espacio Me encuentran En las redes sociales En Instagram Y en TikTok Como Shirley Guerra Y bueno Nada Para el día a día De aquí de la radio Y las cosas que se hacen En la agencia Nada ¿Dónde le encontramos Al señor Adolfo Ito Bolívar? Adolfo Bolívar Cuatro Cuatro Bolívar Cuatro Cuatro en números Eduardo Toguchi En el Instagram Y TikTok Ambos en las cuentas Oficial De Chino y Adolfo Oficial Chino y Adolfo Oficial Canal de YouTube TikTok E Instagram A mí me encuentran Como José Ángeles FM Todos somos parte Del equipo De Radio Oxígeno Todos somos el equipo Del Traffic Show Hasta mañana Nación Oxígeno Hoy fue un programa Martes 23 de Enero Re contra Pollero Un saludo para Te está escribiendo Cumar Paredes Los Polluelos Dice Está invitando A que la Nación Oxígeno Pruebe su pollo En Los Polluelos Yo también quiero probarlo Hasta ahora Pero anda Magdalena Pues A Girondagna Este no sale Este no sale Este no sale No lo dejan salir Ni para comer Un abrazo Mi querido Cumar Paredes Te quiero Chino Oye Chino Gracias Nación Oxígeno Son lo máximo Gracias Perú Mundo Mundial Y el Espacio Sideral Key Las ciudades de la Nación Oxígeno Que tienen la FM Stereo Estamos en Huaraz con la 88.7 Andahuaylas 97.7 Arequipa 93.5 Cajamarca 105.1 Mi querido Cusco con 89.3 Urubamba también están en Urubamba 93.5 En Ica en la 101.3 Huancayo 94.3 Trujillo 98.3 Chiclayo con 94.1 Piura 96.1 Y TacNac en la 102.1 Pero estamos también en AudioPlayer Ya tenemos más de un millón de descargas Ahí puedes escuchar a Oxígeno Y a otras radios más Como es Un millón de descargas Porque si estás en otras ciudades Y en cualquier parte del mundo mundial Y el Espacio Sideral Nos escucha por AudioPlayer Perú Esto fue el Traffic Show Radio Oxígeno presentó Traffic Show Con Chino y Adolfo Temporada 2024 Escúchalos de lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música 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 Gracias.